No tiene estadísticas, ¿no? Buenas noches, buenas felicidades por la victoria. Paso militar, ¿no? No, yo no lo llamaría así. Un primer cuarto, bueno, muchos puntos, todos los cuartos dominando, un segundo cuarto de inicio, un 0-8 y parcial, bueno, vuelta a entrar un poquito en el partido y tal, pero un tercer cuarto otra vez, un 7-0 y veis 12 arriba, os habéis ido hasta los 17 y un último cuarto donde casi al final habéis anotado de dos, sino que habéis metido ocho tripes consecutivos sin meter ninguna canasta de dos ni nada. Entonces, no sé, yo creo que poco que decir, valoración 70-97 marcador, valoración 109-63, pues casi, casi, ¿no? Si no es paso militar. Bueno, no lo veo como tú. Estoy muy contento tanto con el resultado como con el juego del equipo y con el esfuerzo porque este era un partido al que teníamos mucho respeto, un rival al que tenemos mucho respeto, una pista difícil, a pesar de cómo van las estadísticas, o sea, la clasificación, que ahora mismo puede ser muy engañosa, ¿no? Ya sabemos que ganar en esta pista es complicado y va a ser complicado para todo el mundo, así que contento y orgulloso del trabajo de los chicos. Hemos sido serios y sólidos durante todo el partido y sé que al final, pues, el marcado se ha ido y hemos dominado todo el partido, pero cuesta jugar. Yo creo que tenemos mérito de haber jugado bien a baloncesto, de haber compartido el balón, de haber sido solidarios, de haber sido ofensivos y peligrosos cuando había que serlo y encontrar siempre un pase más al jugador abierto. Por eso tenemos tantos tiros de tres puntos abiertos. Sabíamos que además era un equipo que se cerraba mucho y teníamos que estar especialmente acertados. Y, bueno, al final es una diferencia grande, pero trabajada, ¿no? Así que, bueno, contento con el trabajo que hemos hecho. Bueno, sobre todo, lo que me ha parecido ha sido, pues, desde el bloqueo directo central, ¿no? Las ayudas, leer muy bien desde los bases, ¿no? El pase desde donde estaba la ayuda y luego lo que dices tú, ¿no? El extrapase, ¿no? Y ser solidarios, dar un pase más. Ahí habéis cimentado la ventaja que teníais. Bueno, yo la ventaja en todas las posiciones, pero sobre todo en el bloqueo central, las ayudas que provocabais. Y ahí, yo creo que ahí ha sido para mí, no sé si estarás de acuerdo. Bueno, en ataque probablemente es una de las claves, ¿no? Es haber leído bien su defensa y haber sido solidarios, ¿no? Que es especialmente lo que estoy contento con este equipo. Una de las cosas por las que estoy contento es porque es un equipo que tiene jugadores que pueden meter, pero que en una situación de partido que tenemos un compañero más liberado, somos capaces de dar un pase más y otro pase más y otro pase más, ¿no? Y muchas veces no aparece la estadística del jugador que genera esa ventaja, pero gracias a él se consigue un tiro, ¿no? Y gracias al bloqueador y gracias al que ocupa mucho sitio dentro de la zona y, bueno, es un trabajo de equipo y a veces aparece solo el que da la asistencia y el que tira, pero la ventaja la generan los demás. Entonces, yo a eso le doy muchísimo valor. Pero hay que dar valor también a la defensa, ¿no? Y haber sido capaz de... Este es un equipo... Mirad, es un equipo que corre mucho, es uno de los equipos que más corre de la liga y hemos sido capaces en muchos momentos del partido de pararles esa situación de anotación o de encontrar tiros fáciles en los primeros segundos. Y luego mucho desgaste en la defensa de todos sus jugadores, ¿no? Y hemos sido capaces de leer más o menos bien, no siempre, Bakiha nos ha hecho mucho daño, por ejemplo, ¿no? Pero más o menos hemos sido capaces de leer bien el tipo de jugador al que nos enfrentábamos cada vez, ¿no? Y, bueno, pues eso nos ha dado mucha solidez atrás y cuando eres sólido atrás, eres sólido en el rebote, es más fácil jugar en ataque. Pues, repito, enhorabuena y mucha suerte en lo que os queda de temporada y a ver si sois capaces de conseguir los objetivos que os habéis planteado. Enhorabuena. Vale, es que le casco. ¿Cómo se ve? Cuidado. Venga, ya muy bien, tío. A ver. Si queréis estar aquí por el culo a todos. ¿Alguno? ¿Qué me ha pasado? Ahora el culo. Alguno. Vamos aquí. Ya, pero bueno, aquí es... A ver, todos venís aquí así. Porque es una pista que hay que ganar. Sí o sí. Exacto. Exacto. Entonces, ese es el de la presión. Claro. ¿Qué? Sí. Yo creo que el culo no. Bueno, todavía no hay nada. En la media, en el principio. Ya, ya me hizo por eso. Cuando regresaba, por eso. A ver, o vas a poner un poco de dejo, pero te venga, un poco de año. Y te digo que... Sí, sí, ya sí. O sea, 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 o sea. Yo creo que lo tengo. ¿Se hace que lo tengo o sea. ¿Sabes? O se te pasa. ¿Se hace que lo tengo. Sí, o sea. ¿Se hace que lo tengo. Quecomm時 a la toma de la torre. Gracias. Bueno, primero ha sido un poco más a ratos, pero bueno, también hemos ido por detrás y no hemos conseguido parar en ningún momento su ataque. No hemos entendido el nivel de energía que necesitan estos partidos si queremos competir. Cualquier contacto suyo, estábamos fuera de indirectos, fuera de directos, todas las recepciones tarde, los sistemas tarde, al final hemos atacado. Hemos perdido pocos balones, pero hemos tirado muy tarde en las posesiones o sin ningún tipo de contacto muy pronto. Entonces, bueno, ellos no han forzado mucho, en la segunda parte hemos hecho solo tres faltas, la última de Roy en el último minuto y bueno, el nivel de bureza tiene que ser mayor. Ellos han metido 17 triples, han movido muy bien el balón, han sabido buscarnos las ventajas y la verdad es que han hecho muy buen partido y nosotros no hemos estado a la altura hoy. No, bueno, tampoco es fácil estar a la altura contra estos, ¿no? Yo creo que el bloqueo central nos ha hecho mucho daño, las ayudas en el bloqueo leían muy bien dónde estaba la ayuda y han metido mucho en el triple cualquiera además, ¿no? O sea, y entonces a partir de ahí yo creo que ahí atrás, bueno, pues nos han creado dificultades porque, bueno, son grandes y apretan y saben a quién apretar, saben que el scouting también ha funcionado, los bloqueos pasan por detrás según a quién, está claro. O sea, todo el mundo sabemos dónde están las debilidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un partido que, bueno, todo el mundo empezamos en empate, pero para ellos la presión de que es un equipo que es un partido que hay que ganar sí o sí, ¿no? La gente que está arriba, ¿no? Así se lo toma. Entonces, ¿dónde has visto un poco nuestra debilidad hoy? ¿Dónde hemos fallado? Más de lo que no, o sea, sabes que el equipo es peor que el de ellos. Entonces, ¿dónde más de lo que te hubiese gustado? ¿Dónde está un poquito el énfasis hoy? Bueno, al final, lo primero, ellos están tirando de tres así todos los días, o sea, hay un 43,1% en triples, llevan varios tiradores, están por más de dos triples por partido y mueven muy bien el balón y están haciendo eso todos los días y ese era uno de los problemas gordos que teníamos, ¿no? Claro, a nosotros se nos suma que defender los roles de Yobet y de dos años era complicado, luego en el rebote era complicado, hemos decidido, queríamos tomar riesgos ahí, intentando parar un poco más el balón, pero no hemos parado el balón. No les hemos parado ellos, juegan muchos manos a manos en cabecera, no les hemos parado esos manos a manos y si ahí les juega sin contacto y ellos llegan cómodos a jugar el bloqueo directo, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que al final le envíen la ventaja, te ponen el balón donde tienen que poner, circulan el balón y te tiran solo, ¿no? Y nosotros queríamos intentar que ellos no estuvieran tan cómodos en esas situaciones, juegan situaciones un poco más largas que otros equipos para ir a ese punto y queríamos trabajar ahí, pero no lo hemos conseguido. Y una vez que no hemos conseguido eso, pues al final luego en ataque tenemos que ser un poquito más rigurosos a la hora de poner los bloqueos en las situaciones. Cuando hay contacto seguramente no hemos tenido la paciencia suficiente para jugar esas situaciones y no les hemos movido el balón. Al final nosotros hemos estado jugando el partido mucho tiempo, dos contra dos, uno contra uno y ellos han estado jugando cinco para cinco y creo que ha sido lo más complicado. Lo que sí que es verdad es que al final estos partidos lo normal es que los pierdas y creo que nos tiene que seguir para aprender cuál es el nivel de contacto, el nivel de exigencia de los equipos buenos de la liga y si queremos ser un poquito ambiciosos pues intentar aprender de eso para preparar los siguientes partidos. ¿Algo bueno el partido de hoy? ¿Algo positivo? Algo bueno, pues me alegro mucho que Kevin haya vuelto a meter de fuera, que Kevin se haya recuperado en ese sentido y creo que eso es lo más positivo que sacaría del partido. Porque otras cosas al final, pues bueno, el partido se ha viciado mucho, nos hemos desesperado mucho, tampoco les he ayudado yo en lo que debería. Igual tendríamos que haber planteado una defensa de bloqueos directos diferente, pero bueno, lo bueno es que tenemos mucho que aprender, que estamos trabajando bien, que hemos trabajado bien las semanas, que hoy no hemos hecho lo que hemos estado trabajando y que bueno, eso tenemos que aprender todos para ser más rigurosos en eso. Venga, pues a por la siguiente, esto queda mucho.